Hola, bueno acá estamos con la segunda parte del Charter Pack y miren como vieron ya lo acabé ya lo terminé de armar la entrada, dice toda la casa si, ahí está Stevie, el perrito que le dice como la casa al perrito porque se me anda desarma y desarma se me cae por todos lados todos los bloques bueno, esto sería todo miren, trae un diurex que se los enseñé es como tipo de esto para es para sujetar a los bloques por si los quieres dejar flotando o algo así bueno, estos son los stickers que son solo las antorchas que no las voy a poner por ahorita esta es mi antorcha que les hice en el video anterior si, como ven es todo esto, miren el bloque de cristal se ve por él se ve a través de él el Stevie y trae una puerta trae una puerta aparte otra puerta, miren allá hay una y acá hay otra o sea, no sé, como para hacer dos entradas o no sé ahí es como quieras pues ese es el shooter pack está muy padre en verdad está muy padre miren el Stevie está muy padre sí cuesta trabajo armar a los personajes pero miren, se los digo el diurex no lo sé para nada para nada para nada, eh ni para el perrito ni nada les enseño el perrito está bien bonito está muy bonito el perrito está muy padre está muy padre este los bloques están enormes, eh serios, están bien chiquitos no, están enormes, eh están enormes, eh el Stevie también está muy grande el perro también están muy padres mira, si se fijan en una mesa tengo todo todo, todo ahí están mis zapatos bueno, está todo, 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 todo sí y bueno bueno, pues aquí lo vamos a dejar pues aquí lo vamos a dejar y espero denle like, suscríbanse esta es la segunda parte y pues hasta luego amigo b ¡Adiós!